¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perseveria, ando con... ¡Helani Baby! Vamos a reaccionar a serio y neopistea Hustlers A ver, a ver, a ver... ¡Suscríbete al canal! Nueve blondes con el Tommy Ya no tomo las de dos Duerme en dos con el Tony Cuatro culos in the kitchen Cocinando par de chicken Corto el drink, corto tickets El papá de chicken with it El papá de los pollitos Haga flow, nigga, click Se lo pierdo, su cosito Tiene una ass very big Yo que tengo tanto queso Y ese es un culo tan macizo Si está adentro le hago un queso Si es afuera en el flequillo De Uruguay a Buenos Aires 7 patas en el fishop Rappers me cansaron Me gastaron el frenillo Y yo con un brillo que parezco glitter Tengo el bolsillo que parezco un kite Dame los puestos pa' que yo lo flite Cogiendo fuentes con la tetequil Otro flow de Neo Pero igual le queda a Bacá Igual le queda chévere Igual le estoy esperando a que haga... Si, si, si... Es que es algo... Pero me gusta igual su actitud y todo Si, se presta Si, casi que no me critiquen Porque le tiro como Shaki a pique Se van a pique Fichas de flippen Como los autos Le tiro como Shaki a pique Eso es puro drip Ho, uso mi drip Cae en mi lead Tú no mereces lo que yo tengo aquí Eso es así Ay, sé mi drip Ay, sé mi drip Siempre lo aquí Mi ganga es el G Te mandan a dormir Dame money Suena a un tema diferente Justamente a lo común Obviamente es un trap Pero los sonidos de la pizza son Sí, distintos Claro, son distintos Y los flow que ellos están metidos También son otro color A lo que ellos normalmente dan ¿Entiendes? Y eso está bueno Está lindo, bueno Un videoazo esa Sí, está chévere Me gusta que son panes Suena a eso Suena a trap así gringo Ah, es que también Canta en inglés Sí, obvio, obvio Por eso Cuando empezo A eso me suena Literal A lo que empezo a cantar Ah, bueno ¿Vosotros otro flow? Es como que es más chill Pero a lo que es más oscuro ¿Entiendes? Por eso está cantando más chill Y no como que come su flow alto Sí Bueno Bueno, el dos con el Tony Dígame Me gustó Me gustó Pero no he visto una señal Sí Pero estuvo bueno, bueno, bueno Me gustó La verdad que estuvo bueno Para que Estuvo buena la canción E de uno Pistea Hustlers 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 Hustlers